¿Quieres recibir asesoría confiable, rápida y eficaz? No esperes más. Deja tu correo o WhatsApp en la caja de comentarios y comienza a construir lo que será el resto de tu vida. Guía para estudiar medicina en Rusia. No debes sorprenderte que en los últimos años cada vez sea más común conocer casos de personas que viajan a Rusia para estudiar medicina. La educación en este país ha demostrado ser de una calidad superior y a costos accesibles. En esta oportunidad conocerás los pasos que debes seguir para apartar tu cupo. 1. Lo primero que debes hacer es ingresar a nuestra página web www.russian-university.com. Desde allí podrás contactar a nuestros asesores para ampliar información de ciudades y universidades disponibles. También puedes comunicarte a través de las diversas fanpages de Facebook. 2. Escoge la universidad de tu gusto entre las opciones que te ofrecemos. Analiza los factores de costo, ambiente y adaptabilidad que nuestro personal se encargará de detallarte. 3. Para apartar tu cupo de pre-universitario tan solo será necesario que llenes el formulario que te haremos llegar, envíes la copia de tu cédula y el comprobante de pago de inscripción. Para el pre no tendrás que presentar examen de admisión. 4. Puedes realizar todo el trámite de inscripción desde la comodidad de tu casa, sin necesidad de dirigirte a nuestras oficinas. Russian University pone a tu disposición un sistema online para la recepción de documentos. 5. Luego de apartar el cupo, dispones de las siguientes semanas para enviar. Copia de todas las páginas del pasaporte con vigencia mínima de 2 años. Copia del título de bachillerato. Notas apostilladas de los últimos 3 años y copia del acta de grado. 6. Al firmar el contrato solicitamos la carta de invitación en la universidad donde decidiste estudiar. Este documento es indispensable para tramitar tu visa estudiantil en la embajada rusa. 7. Al tener la visa en tus manos ya estás preparado para comenzar la experiencia que marcará un antes y un después en tu vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso. 7. ¿Quieres recibir asesoría confiable, rápida y eficaz? No esperes más. Deja tu correo o WhatsApp en la caja de comentarios y comienza a construir lo que será el resto de tu vida. Somos RU. Formamos líderes. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.